Solo tengo un amor, solo tengo un amor Y eres tú Solo tengo un amor, solo tengo un amor Sincero y puro Solo tengo un amor, solo tengo un amor Y eres tú Solo tengo un amor, solo tengo un amor Que Dios me dio por ti Nunca tuve un gran amor, nunca tuve una gran ilusión Llegaste a mi vida como el sol Si un beso te rompe, fue por tu mirada que me enloqueció Llenándome de ti el corazón Vamos juntos por la ciudad, tomando tu mano quiero estar Sentir que estás muy cerca, sentir que cada día te quiero más Solo tengo un amor, solo tengo un amor, y eres tú Solo tengo un amor, solo tengo un amor, sincero y puro voz Solo tengo un amor, solo tengo un amor, y eres tú Solo tengo un amor, solo tengo un amor, que Dios me dio por ti Solo tengo un amor, solo tengo un amor, y eres tú Nunca tuve un gran amor, nunca tuve una gran ilusión Llegaste a mi vida como el sol Si un beso te rompe, fue por tu mirada que me enloqueció Llenándome de ti el corazón Vamos juntos por la ciudad, tomando tu mano quiero estar Sentir que me enloqueció Sentir que cada día te quiero más Solo tengo un gran amor, solo tengo un amor, y eres tú Solo tengo un amor, solo tengo un amor, sincero y puro Solo tengo un amor, solo tengo un amor, y eres tú Solo tengo un amor, que Dios me dio por ti Música Música Solo tengo un amor, solo tengo un amor, y eres tú Música Solo tengo un amor, solo tengo un amor, sincero y puro Solo tengo un amor, solo tengo un amor, y eres tú Música Solo tengo un amor, solo tengo un amor, que Dios me dio por ti Música Que Dios me dio por ti, solo tengo un amor, y eres tú Música 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 Música